Contándonos dos. Tú nos daste dos fichas y cuando las recogiste nos quedaban cuatro y cuando recogiste nos quedaban seis. Marina, ¿tú por dónde vas? Yo por el 50. Toma. Ya me se han acabado. Seguimos, Yalal. ¿Puedes seguir en la segunda columna? Sí. Venga. Algunos ojos. Están fantásticos, ¿eh? Gracias. De todos, ¿eh? Braín, si alguno me equivoco, ¿qué hago? A un costecito y después atrás o delante por el número correcto. Perfecto. ¿Pero se tacha o no se tacha, Braín? Eh, no. Perfecto. Perfecto. Oscar, ¿por dónde vas? Por 22. Igual, ¿ah? Dos. Cuatro. Seis. No. ¿Estás perdido, Oscar? No, es que se ha quitado. Muy bien. ¿Quién ha llegado ya al 100? Yo, yo ya voy por 108. ¿Tú más? 102. Bueno, y a Marina le queda casi nada. Yo voy a por el 70. Perfecto. Perfecto. ¿Tú por dónde vas, Braín? Sí. Por el 70. Perfecto. Oscar. Por el 34. Perfecto. 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 Perfecto.